Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza, Desde el jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Helios. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharnos nos ven en el norte, en Antofagasta, en el centro, en la región metropolitana, también en la quinta región, en el sur, en Temuco, ahí en la región de la Araucanía y más al sur aún todavía en Punta Arenas a través de Radio Polar. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al jardín a caminar conmigo y a conversar aquí esta tarde en el jardín, hoy 29 de abril del año 2024. Obviamente que no podíamos dejar de conversar y de tratar de dar una perspectiva, ojalá serena, es difícil ser sereno en estos momentos, ojalá una perspectiva de horizonte, de esperanza, en medio de una sensación que tiene el país de impotencia, de duelo desde luego por la bárbara masacre, diría yo, el asesinato brutal de tres carabineros en Cañete. La sensación en la calle, cuando yo ando en la calle y converso con la gente, es cada vez peor, preocupa de repente ciertos discursos radicalizados de gente que ya está pidiendo que se tomen medidas fuertes, extremadamente fuertes, en fin. Pero también hay que mirar, colocar un poquito de mirada reflexiva para enfrentar realmente de verdad aquello que nos preocupa. Y para eso hoy día, aquí en el jardín, invitamos a alguien que ya ha estado, que ha caminado, conversando sobre otros temas, temas constitucionales, me acuerdo, en el jardín. Felipe Arboe, quien fuera subsecretario de Carabineros, fue subsecretario del Interior en el gobierno de Ricardo Lagos, ha sido diputado, convencional senador, perdón, por la región de la ciclocución del Bío Bío entre el 14 y el 18, o sea, conoce bien la región del Bío Bío, es abogado, actualmente se dedica al ejercicio de la profesión, al tema de la protección de datos, trabaja también en el centro sexto de investigación sobre temas de seguridad de la Universidad de San Sebastián, entre otras cosas. Felipe, muchas gracias por darte el tiempo de caminar, conversar conmigo esta tarde en el jardín. Bueno, Cristian, gusto saludarte, gracias por la invitación, siempre es un agrado poder caminar por el jardín y reflexionar más allá de la coyuntura. Tú dijiste en la red social, en Twitter, no sé si fue a propósito de este crimen terrible, dijiste, en momentos difíciles se requiere templanza y frialdad para reaccionar adecuada y eficazmente, no pedir imposibles ni contar leyes aprobadas, no se trata de los hechos sino de lo que no se ha podido evitar. Hay que evaluar y actuar para cambiar la situación de violencia y de crimen. A ver, ¿cómo mantener la templanza y la frialdad en estos tiempos, digamos, y cuál sería el camino correcto? Porque la tentación primera evidentemente es irse hacia las medidas más radicales, es decir, el modelo Bukele en Ecuador, ¿no es así? Es lo que se dice en la calle, en la percepción de la calle. ¿Cuál es tu...? ¿De dónde podemos sacar templanza y frialdad para enfrentar estos hechos tan terribles, Felipe? A ver, bueno, primero, tú sabes perfecto, Max Weber nos ponía una dicotomía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y decía que la autoridad pública siempre tenía que anteponer la ética de la responsabilidad, que era aquella que demandaba el cargo que ostentaba. Y si consideraba que entre la primera y la segunda había una gran diferencia, tenía el legítimo derecho a renunciar. ¿Por qué digo esto? Porque en la ética de la convicción es muy legítimo que una persona reaccione emocionalmente. De hecho, no podemos pedirle sino una reacción emocional a la familia, a la institución de carabineros, a sus cercanos, y a la gente que está en su casa y que ve en la televisión el sufrimiento del asesinato cruel y despiadado de tres carabineros. Pero, siguiendo a Weber, quien ejerce o ostenta una función pública debe, a mi juicio, anteponer la ética de la responsabilidad. Y eso implica mantener la templanza, la prudencia. Porque justamente esa autoridad es la llamada a contener esta emocionalidad que podría ser incluso desestabilizadora. Y por tanto, cuando uno observa, que no es lo mismo, perdona, que no es lo mismo que falta de empatía. Uno puede ser empático en la situación, pero a su vez mantener la frialdad, la templanza, la prudencia, para conducir el proceso. Y aquí, este es un proceso que hay que conducirlo. El sufrimiento es demasiado profundo, el delito es demasiado grave, que ha consternado a la ciudadanía, que pone al país en una reflexión respecto de qué estamos haciendo o dejando de hacer para este nivel de crueldad. Bueno, en ese minuto, la autoridad tiene que tener esta templanza. Y no se trata, insisto, de contar la cantidad de leyes que se han aprobado o todas las cosas que se han hecho, los esfuerzos. Está bien. La pregunta es cómo evitamos que esto vuelva a ocurrir y cómo conducimos al país y le decimos, mire, el país tiene que ir hacia este sector. O sea, hacia allá tenemos que marchar con medidas concretas y también de mediano plazo. ¿Tú crees que el gobierno, de alguna manera, está haciendo esa tarea de conducción, está poniendo un objetivo, un camino, un horizonte, señalando claramente los pasos que hay que hacer y hacia dónde tenemos que ir para enfrentar este flagelo? A ver, yo creo que el gobierno está haciendo probablemente su mejor esfuerzo para sacar adelante un tema tan delicado como es la sensación del miedo, digamos. El miedo ha sido protagonista de grandes episodios de la historia y la última encuesta de Paz Ciudadana, que coincide con la encuesta de victimización, dicen que nueve de cada diez chilenos, nueve de cada diez chilenos, viven habitualmente con alto nivel de temor, de miedo, lo que es el más alto de la historia de las mediciones, desde el 2003. La reciente encuesta de Chile nos habla de seguridad y la organización de Sebastián vuelve a poner el miedo como un elemento determinante. Entonces, mi percepción es que el gobierno puede hacer muchos esfuerzos, pero evidentemente no están generando una sensación de tranquilidad, menos aún cuando en medio de esos esfuerzos se produce un crimen como el que estamos viendo. Ahora, eso desde el punto de vista de la reacción, pero la pregunta es, como tú me decías, ¿hay conducción? O sea, ¿tenemos tranquilidad de que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo va a cambiar la situación? Yo creo que hay un juicio categórico de la ciudadanía que no. Y tú decías lo que hemos dejado de hacer. ¿Qué es lo que ha dejado de hacer este gobierno? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer como país? Porque el tema, evidentemente, que no viene solo de este gobierno, obviamente no nace solamente aquí. Primero, yo te diría asumir que en toda democracia requiere legitimarse el uso de la fuerza dentro de los marcos legales, obviamente respecto a los derechos humanos, y no estar permanentemente cuestionando esa potestad. Yo creo que hay un gran daño hecho por las actuales autoridades cuando no lo eran, cuando era la oposición. Porque más allá de las disculpas hoy día, el daño, lo que se oradó, fue más bien la legitimidad del uso de la fuerza en democracia, primer punto. Segundo, ¿qué se dejó de hacer? Se dejaron de hacer aquellas reformas que teníamos que hacer. Y se dejaron que hacer por presión de las propias instituciones, en algunos casos, o también por incapacidad propia. Porque no fue prioridad. Porque había un sector del país que consideraba que la seguridad era un tema de conservadores, era un tema de derechas, era un tema de fachos, digamos. Cuando en realidad la seguridad es un derecho humano. Conversábamos con el presidente Lago hace un tiempo atrás, y con Felipe González. Y yo le comentaba y decía, la seguridad es un tema en sí mismo muy progresista. Porque la inseguridad la sufre en mucho mayor medida el que tiene menos. En consecuencia, se requiere que los gobiernos progresistas entiendan que la seguridad es una herramienta también de igualdad o de dignidad social. Porque el más pobre no tiene ni una alarma, no hay que protegerse, no tiene personal en la casa, nada. Los niños conviven con el delito, los dos salen a trabajar cuando tienen trabajo y sus niños o niñas deambulan en un entorno más inseguro. Entonces, primero yo diría eso, hemos dejado de hacer eso. Y lo segundo, es que creo que en esta administración se han demorado mucho, se han demorado mucho en resolverse estos temas. O sea, no es posible que llevemos cinco años discutiendo en el Parlamento la ley de inteligencia con los lomos de toro que le pone el Frente Amplio y el Partido Comunista. No es aceptable que las reglas de uso de la fuerza, el gobierno se dé el lujo de tener un proyecto paralizado y cuando lo reactiva, mete indicaciones para que el policía esté obligado a saber si quien lo está atacando es de la minoría sexual o es extranjero o es chileno. O sea, perdónenme, es no entender la realidad. O sea, esta lógica ñuñoína, digamos, sin estigmatizar la comuna, pero de dar debates de, ¿cómo se llama?, de burbuja para hablarle a los propios genera daño. La ley de terroristas llevamos diez años discutiendo. Yo recuerdo cuando era senador presentamos proyectos para modificarla. Después el gobierno se presentaba, el presidente Bachelet presentó un proyecto. Después el presidente Piñera presentó una agenda corta en materia de ley de terroristas. Oiga, el senador Buenchubilla ya han aprobado este otro. Todos en contra, permanentemente. Es muy legítimo, es su opción. Pero cuando hoy día ocurren estas cosas, todos se lamentan. Yo digo, cuidado, un momento. Si el subsecretario del interior hoy nos dice que no puede invocar la ley antiterrorista porque no sirve para nada, porque en el 2011 se hizo una modificación pésima que yo voto en contra y que no hemos sido capaces de modificarla, bueno, hay parte de las consecuencias. ¿Te fijas? Oye, Felipe, en un artículo apareció antes de Sergio Muñoz Rivera, dice, el título es bien elocuente, es hora de desplegar en el sur toda la fuerza del Estado. Él afirma que se ha prolongado demasiado la anomalía de que el Estado no reaccione como corresponde ante la grave circunstancia que una amplia zona del territorio nacional está fuera de su control. para que la constitución o la ley tengan vigencia y para que la convivencia en libertad sea posible es indispensable el recurso de la fuerza. Ello implica que el gobierno tiene obligaciones constitucionales que debe cumplir sin vacilaciones. ¿Qué piensas de ello y qué significa finalmente desplegar toda la fuerza del Estado en este caso, particularmente en lo que está ocurriendo en la macro zona sur? Lo primero es que es que el gobierno tiene que entender que está frente a situaciones distintas. O sea, en general se dice mira la delincuencia. No. Hay delincuencia, hay crimen organizado, hay insurgencia y hay terrorismo. Son situaciones distintas que merecen tratamientos y medidas distintas. Usted no va a solucionar el problema del terrorismo con mayor presencia de carabineros en las calles. No, eso no se va a solucionar. Eso es, son otras medidas. Consecuencia, aquí se requiere efectivamente que de una vez por todo el Estado se organice y es condición básica para mantener la seguridad. España, cuando tuvo que enfrentar a la ETA en plena democracia, organizó el Estado de forma tal que la inteligencia, la capacidad operativa, la capacidad persecutora y la capacidad judicial se coordinaron. Respetando los derechos, pero se coordinaron. Entonces, usted tenía un sistema de inteligencia que funcionaba dedicado 24-7, pero con personas que de verdad sabían de inteligencia, controles interinstitucionales para evitar la cooptación, pero además, fíjese usted, los fiscales y los jueces que perseguían a la ETA no vivían en los lugares donde se producían los hechos para evitar el condicionamiento de las investigaciones, porque una cosa es que alguien postule a ser fiscal o juez y otra cosa es que saque patente de héroe al sacrificar a su familia. Entonces, hace años que venimos pidiendo, por ejemplo, que los casos de la Araucanía, la provincia de Arauco, en Bio Bio, sean llevados por fiscales y jueces de otros territorios, para no exponer a los de ese territorio a situaciones que puedan afectar la integridad de ellos o sus familias. ¿Por qué lo digo? Porque la pregunta que tiene que hacerse ahora, pensando en el futuro, es qué viene ahora, después del asesinato de tres carabineros a los cuales balean y después los queman. ¿Qué viene después? ¿Cuál es la escala siguiente? La escala siguiente no es otra que el asesinato de un fiscal, de un juez o de un político. Eso es el paso del terrorismo. Así avanza. Entonces, hay que mirar la historia de países que han logrado en democracia, ojo, y en gobiernos de izquierda, pero sin complejos, de izquierda de verdad, solucionar el tema del terrorismo. Felipe, el asesinato de estos tres funcionarios de carabineros, tú mismo lo dices también, me parece que en otros Twitter dicen que hay que investigar el modus operandi particular de este caso. Bueno, todavía falta que se haga la investigación, pero la pregunta que nos hacemos, se hace la gente en la calle, es, esto es insurgencia, como tú decías, es terrorismo, es crimen organizado, aquí intervinieron extranjeros, es un grupo radical, desprendido, que tiene la temeridad de hacer este acto, digamos, que obviamente saben que va a tener consecuencias. A ver, ¿qué te dice a ti la experiencia de las características de este acto? ¿Ante qué estamos? A ver, primero, yo te diría que es un modus operandi no tradicional ni en el conflicto denominado Mapuche, en la macro zona sur, ni tampoco en la delincuencia habitual. No es un modus operandi tradicional. Ahora bien, tampoco uno puede decir, como dijo la autoridad de gobierno, que estos eran hechos aislados, porque ya tenemos el caso de Luxinger-Mackay, tenemos el caso de Grolmus y tenemos ahora el caso de los tres carabineros. En consecuencia, ya en la escalada de violencia donde el delincuente o la persona que participa se representa la posibilidad de asesinar en una escala ya instalada, ya es tendencia. Y lo tercero es que habrá que dilucidar las circunstancias y las condiciones en las cuales fueron asesinados porque si el auto era blindado quiere decir que los obligaron a bajarse o se bajaron. Habrá habido un señuelo, es decir, algún auto abandonado, alguna persona gritando para que ellos se bajaran y evidentemente los emboscaran porque, ojo, si el auto es blindado y recibe disparos, bueno, ellos tendrán que soportar los disparos, se han vuelto y se van, pero algo ocurrió que ellos fueron acribillados abajo del auto, es decir, no estaban dentro de la camioneta, aparentemente. Si eso fue así, hay que ver por qué se bajaron. Según lo que se ha informado en algunos medios de comunicación, la última señal del GPS que no se sabe si es de la camioneta o del teléfono se activó no en la ruta, se activó adentro de una comunidad. Entonces, hay una información dando vuelta que yo no quiero ni confirmarla ni esmentirla, pero que dice que probablemente los habrían baleado en otro lado habrían llevado la camioneta a esa ruta y los habrían quemado ahí. Eso es lo que se ha señalado. Entonces, ojo porque acá hay mucho que investigar todavía. En cualquier caso, aquí se requiere, por ejemplo, la petición de cooperación internacional. La ministra del Interior ha dicho que ya lo han solicitado. Esto es de las típicas cosas que se hacen y no se anuncian, digamos, pero es evidente que aquí se requiere cooperación internacional con tecnología de punta, con control satelital para ubicar las celdas de los teléfonos que estuvieron ahí en ese minuto. ¿Te fijas? Todo este tipo de cosas que se pueden desplegar y que hoy día la tecnología permite resolver o por lo menos ayudar a las celdas. La Cámara de Diputados suspendió su semana distrital para aprobar una serie de proyectos de ley. A ver, de eso que se va a aprobar, porque ya la gente está confundida, hay un fact-track, una cantidad de medidas, pero uno va viendo que siguen ocurriendo hechos peores, digamos, y pareciera que todo aquello que generaba una expectativa y una esperanza de que íbamos a tener mejores resultados en vez de mejorar empeoramos y ahora se ha aprobado algo. ¿Cuál es el análisis de lo que se está probando? ¿Qué es lo más efectivo? ¿Dónde es que volve la energía? ¿Cuál es tu mirada, Felipe? A ver, lo primero es que no hay ley que sea capaz de resolver un problema endémico del Estado, que es la espalda de organización. Aquí se requiere, para enfrentar al crimen organizado, tú tienes que tener como requisito un Estado organizado y eso no es por ley, eso es gestión. Y ahí se requiere sentar a todas las autoridades, coordinarlo en función de metas comunes, digamos, medibles, cuantificables, asignar responsabilidades, metas y objetivos, no solo intermedios, sino finales, etcétera. Pero adicionalmente, sí hay leyes que dan resultados porque dan mayores herramientas. Cuando aprobamos la ley de robo de madera, en su oportunidad, que fue muy polémica, también la izquierda votó en contra, bueno, se permitió descubrir, tal como lo decíamos algunos que promovíamos esa ley, que detrás de las organizaciones de tráfico de madera no había necesariamente una organización mapuche, era crimen organizado que movía más de 500 millones de dólares, facturas falsas, camiones, transporte, recompra, todo un conjunto de exportación incluso, etcétera. Bueno, ahora, dentro de las leyes que se están discutiendo esta semana, están las reglas de uso de la fuerza. Para decirlo en fácil, es que pueden hacer y que no pueden hacer quienes ejerzan funciones en materia de seguridad de orden público. Es decir, ¿cuál es el límite? Eso es muy importante porque, por ejemplo, hoy día las Fuerzas Armadas que están desplegadas en la macro zona sur, las Fuerzas Armadas están en una misión disuasiva, de presencia disuasiva, pero las Fuerzas Armadas no tienen una misión específica de desarticular un grupo terrorista. Y obviamente, tampoco ellos la van a pedir porque dicen, a ver, me van a mandar a desarticular un grupo terrorista y no tengo regla de uso de la fuerza y después cuando ocupe la fuerza resulta que me van a meter preso, perdóname, pero yo prefiero abstenerme. Eso es un problema. Entonces, el efecto de inhibición por falta de regulación también es importante. Déjame decirte, Cristian, que para mí no es bueno que existan reglas de uso de la fuerza establecidas en la ley. Alguien me dijo ocho días, lo que pasa es que están hoy día en un reglamento, los fiscales y los jueces no las consideran. Yo le dije, hagamos lo siguiente, digamos, en un artículo único que diga las reglas de uso de la fuerza consignadas en el decreto tanto, tendrán validez legal para los efectos de la responsabilidad penal. Punto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted pone en la ley algunos criterios de regla de uso de la fuerza, los cambios culturales, sociales, tecnológicos, hacen que esas leyes queden con una pronta obsolescencia y nos vamos a demorar otros cinco años en tener la nueva regla de uso de la fuerza cuando avance la tecnología. Pero bueno, ya se está discutiendo si lo van a hacer, que lo hagan rápido y lo hagan bien y no hagan este ridiculez, digamos, de la indicación que se presentó el gobierno de establecer regla de uso de la fuerza diferenciada porque si son minorías sexuales o no, porque una cosa es estar sentados nosotros aquí, la autoridad en su escritorio o nosotros pasando por el jardín y otra cosa muy distinta es estar, como se dice por ahí, con guitarra en la mano en un lugar donde hay que estar recibiendo balazos, digamos, de grupos anarquistas o terroristas. Tú decías, Felipe, que la ley no es la panacea, la ley provee herramientas que deben ser usadas pero que tiene que haber aquí buena gestión. Una de las cosas que se le ha criticado a esta administración y a este gobierno es la mala gestión en casi todos los ámbitos, o sea, incluso en algunos ámbitos hasta de incompetencia, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿tú ves gestión o ves rudimentos de gestión? O sea, de ver un jefe de Estado que realmente ordene con su ministro interior, su secretario, con todas las autoridades, ordene lo que hay que hacer, planifique, haga un método, haga gestión de aquello para que ello resulte y no sea solamente algo declarativo porque la sensación hoy, a lo mejor es injusta, pero la sensación de la mayoría de la gente en la calle es que hay muchas declaraciones, algunas fuertes, incluso el presidente de la República, pero ya las declaraciones y las palabras no sirven. Esto hay que encarnarlo, hay que hacerlo acto, carne, capión, ¿no? O sea, aquí yo creo que lo único que podría cambiar lo que tú señalabas como la sensación generalizada de los ciudadanos es que, uno, se logra extraditar, por ejemplo, al asesino del carabinero que está en Colombia. Dos, que los asesinos del terreno Tojeda sean extraditados de Venezuela. Tercero, que se descubre quiénes son los asesinos de los tres carabineros que se han condenado, pero si eso no ocurre, no creo que haya ni ley ni declaración que cambie el juicio ciudadano. Hoy día está instalado, insisto, puede ser justo o injusto, estoy haciendo un análisis, está instalado de que no hay muchas capacidades reales para resolver el tema, y eso es un tremendo problema, porque cuando los ciudadanos perciben que, como ha ocurrido en Chile, que llevamos cinco alternancias, cinco alternancias políticas entre coaliciones, pero cuando perciben que ninguna de estas alternancias es capaz de resolver un problema básico como la seguridad, se recurre al cuestionamiento del régimen político, ya no del color de la coalición, y eso es un problema porque ahí aparecen los populismos que van a traer medidas, digamos, como digo yo, en 140 caracteres para resolver los grandes problemas del país, la pobreza, la incompetencia, la inseguridad, y eso sí que es un problema para la democracia. A mí me parece que, bueno, yo ando harto en la calle, ando en taxi, converso con gente que ya eso está lamentablemente a flor de piel, diría yo, está todo dado, afortunadamente en Chile tenemos una cierta tradición, hay un cierto instinto que nos ha permitido zafar o salvar de momentos de populismo más radicales, digamos, pero esto está a flor de piel, es decir, en cualquier momento la gente va a empezar a pedir y aclamar orden, y va a decir, y ahí vamos a tener un problema serio, como lo estás diciendo. Hemos tenido advertencia, o sea, desde el cura Pizarro en su oportunidad, pasando del último tiempo con Marco Enrique Ominami, Franco Parisi, o sea, hemos tenido, o el mismo Sandón, o sea, hemos tenido, digamos, atisbos, digamos, de ciertos populismos, digamos, y eso es un problema, digamos, en consecuencia, estamos advertidos de esta situación, y puede ocurrir, como tú dices, entonces, por eso que es tan importante que más allá de que uno sea partidario o no de la actual administración, por la defensa de la democracia, de la democracia liberal como la conocemos en Occidente, necesitamos tener respuestas eficaces en materia de seguridad, si las sociedades instalan ya la percepción inequívoca y permanente de que la democracia liberal no sirve para resolver los problemas básicos, bueno, comienza el cuestionamiento, y eso, como digo, es un problema mayor. ¿Cómo evalúas tú lo que ha hecho tu fuiste subsecretario Monsalve? ¿Cómo evalúas tú la gestión de Carolina Tobá? ¿Cuál es tu mirada de su gestión? A ver, primero, yo no soy quien para evaluar, digamos, a otros, pero mirando desde afuera, e insisto, una mirada como yo siempre decía como estaba en el gobierno, es muy injusto que nos evalúen desde un escritorio, y hoy día estoy en el escritorio, más afuera, digamos, hoy día estoy en el jardín, digamos, físicamente, pero de afuera. Yo creo que, sin duda, Manuel Monsalve llegó a un tema al cual no era experto, y la verdad es que se lo tomó muy en serio, porque yo conozco mucho a Manuel, él fue diputado por la provincia de Arauco, donde pasó esto, él era diputado por Los Álamos, Manuel nació en la comuna de Los Álamos, donde fueron los... Mira, no sabía ser algo, interesante. Sí. ¿Sabes algo? Lo toca este hecho, lo de... Ah, totalmente, Manuel es un diputado muy querido en la provincia de Arauco, de hecho, él era el diputado y él era el Senado y hicimos campaña juntos en su oportunidad, por la misma zona, por Tirúa, Cayete, Contulmo, toda la zona, Curanilagua, todas las zonas. Y déjeme decirte que yo he visto que él se ha jugado y ha entendido el rol de la seguridad, es muy importante, y se ha jugado por sacar adelante no solo una agenda, sino también medidas muy concretas, y creo, insisto, que hasta antes de esto se estaban viendo resultados importantes, o sea, no es casual que Héctor Yaitul acaba de ser condenado, yo me pregunto, ¿habría sido posible la condena de Yaitul con un gobierno de la concertación o de la derecha? ¿Qué habría dicho la izquierda? Entonces, creo que ha tenido mucho mérito, Manuel, en vez de su mirada de socialista, digamos, instalar que la seguridad es un derecho y que, además, hacer, yo diría, quitado de bulla, dedicarse a hacer la pega, y eso es muy bueno. En el caso de la ministra del Interior, bueno, yo creo que la ministra ha hecho esfuerzos importantes, se ha llevado la mayor carga legislativa, y el problema es que la ministra del Interior aparece como la vocera de los problemas del gobierno, porque la vocera cuando hay problemas más bien se repliega, ¿no? Es una estrategia del Partido Comunista, es entendible que ella no quiera dar explicaciones por las cuales su partido no vota a favor de los proyectos del presidente, entonces, ahí le ha tocado un rol bien ingrato, creo yo. eso, eso yo diría principalmente. Y el problema es ese, porque también hay un problema político dentro de la coalición que gobierna, tú estás gobernando, pero tienes un partido, el Partido Comunista, que por ejemplo acaba de decir que está en desacuerdo los diputados del Partido Comunista con el hecho de que se mantenga el general Yañez no sacarlo en el momento más álgido de la crisis, entonces, tienes a alguien que te está boicoteando por dentro, te está tirando fuego amigo en un momento tan álgido y tan brutal como el que estamos viviendo. Bueno, no nos olvidemos que el Partido Comunista estuvo en contra del acuerdo contribuyente de su oportunidad, la salida política, digamos, a la crisis que enfrentó el gobierno Sartén Peñero, o que enfrentó la democracia, porque fue muy grave, digamos, a mí no me extraña en lo absoluto, ellos tienen una posición, entonces uno escucha a la doctora Carmona decir que no es adecuado que un general que tiene una denuncia por actos de omisión de no obligar el tema de derechos humanos se mantenga en el cargo, pero no le tirita las piernas para sentarse en un asiento en un avión e ir a Cuba al principal violador de derechos humanos de Centroamérica, o defender a Maduro, digamos, que evidentemente a nivel global, no a nivel chileno, no es la derecha, no es el centro, no, a nivel global está catalogado como un dictador, entonces, no me llama la atención a estas alturas, pero hablas de la inconsistencia de lo que fue la concertación, o sea, terminar siendo seguidores o tener que tolerar a ese tipo de inconsistencia, a mí me parece que es bien indigno después de todo lo que hicimos durante los últimos 30 años, que yo lo reivindico, lo sigo reivindicando, a pesar de que a algunos no les gusta. Ahora, esa inconsistencia, la gente la siente, en la encuesta Academia Última, la gente percibe que el presidente Boric de alguna manera defiende o cuida la relación con el Partido Comunista más que con el Partido Socialista, es bien fuerte la cifra. Entonces, esta inconsistencia, ambigüedad y esquizofrenia dentro del gobierno me parece que debilitan a cualquier gobierno en el momento que hay que actuar con más fuerza, más eficacia, como tú decías, más gestión, más decisión, ¿o no? Sí, lo que pasa es que yo no sé si, a ver, hoy día puede haber gente en el gobierno, autoridades, que estén decididos a hacer bien su trabajo en materia de seguridad. Pero pueden haber otros que no les interese que eso ocurra, porque finalmente esas personas participaron, participan, son afines, son simpáticos, la causa es agradable, quién sabe, digamos. Pero también ocurre, leo yo, que estamos frente a una situación más complicada todavía, porque, porque así como hay personas que están dispuestas a sacrificar su capital político diciendo cosas impopulares, hay otros que no están disponibles porque están pensando en las próximas elecciones, ¿no? Y cómo cooptan a esa gente con un discurso completamente distinto. Yo creo que está bastante equivocado, porque el sentimiento ciudadano meditario es de que la inseguridad no es lo que la gente quiere, al contrario, la gente busca certeza, busca vivir tranquilo. Si la gente no está pidiendo tanto, la gente está pidiendo quiero vivir tranquilo, quiero vivir seguro. La gente hoy día cambió sus hábitos permanentes y eso es muy complicado. Felipe, yo te quiero agradecer esta interesante, ilustrativa conversación que hemos tenido esta tarde aquí en el jardín. Espero que volvamos a conversar cuando haya más señales de esperanza, como por ejemplo que tengamos un sistema de inteligencia, eso es impresentable, inadmisible, que un país como el nuestro no cuente con un servicio de inteligencia, que estaremos de acuerdo en eso, ¿no? Totalmente y espero que así sea y espero que haya prontos acuerdos en esta materia. Mi percepción, Cristian, es que Chile tiene tremenda fortaleza y aquí lo que tenemos que hacer es poner la pelota en el piso, abrir juego al que sea, porque aquí nunca he sabido que un delincuente o un terrorista antes de asaltar o atacar le pregunte por quién votó. En consecuencia, lo que hay que defender es el país en su conjunto, no un gobierno u otro y eso es lo que yo creo que debe entender la nueva generación política. Este país se construye entre todos, entre el mundo público y el mundo privado, entre el trabajador y el empresario, entre el político de un lado y el del otro, digamos, entre agnóstico y religioso y eso creo que es clave de sacarlo adelante. Y sobre todo en temas como la seguridad. Muchas gracias, Felipe. Espero tenerte pronto acá en El Jardín de nuevo conversando con nosotros y con mi Radio Evidente. Y a ustedes, Radio Evidente, los invito nuevamente a encontrarse mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de Envijardín. Muchas gracias y nos encontramos mañana. Chao, chao. Chao. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. que se hagan a la verja de madera y que se hagan a la verja Gracias.